Hola que tal mi nombre es Kareli, bienvenidas a mi canal, te invito a que te suscribas, le des like, eso ayudaría mucho a que crezca mi canal. Te traigo este maquillaje que realicé con esta paleta, si quieres ver como lo hice, te invito a que te quedes. Bueno como puedes ver no he terminado de recrear y terminar este maquillaje, lo vamos a terminar usando esta paleta que es la Blossom Lady que contiene contorno en crema, sombras y rubores, así se puede ver por dentro. Estas son las sombras de verdad que tienen unos colores muy bonitos y también muy usables los contornos en crema y los rubores porque hasta este color nos puede servir como para hacer nuestro contour, los rubores y los correctos. De verdad que ya tengo swatches de esta paleta en Instagram, por si gustas verla y ahora pues vamos a empezar con el maquillaje. Bienvenidas a mi cara chicas, pues vamos a empezar. Vamos a usar primero, voy a usar este corrector de Ellia Girl. Que de verdad una base blanca me gusta más porque nos ayuda a que los colores se vean más potentes y este es un buen buen primer que nos va a ayudar mucho 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 a que la sombra se deslice más rápido y el maquillaje, bueno, en este caso las sombras se potencialicen y se vean más bonitas. Ahora vamos a iluminar el huesito de nuestra ceja con este tono, este tono que está el tono más clarito de la paleta. Después con una brocha para difuminar vamos a tomar el tono, este tono que es como un taupe. Vamos a colocarla a toquecitos y ya después vamos a empezar a barrer. Luego vamos a tomar de esta misma paleta este tono para que sea nuestra segunda transición. Lo colocamos más abajito de la sombra que ya habíamos puesto. En este caso yo lo estoy haciendo con mi Muxi brocha. Esta es una brocha para difuminar que me regaló Muxecita Makeup. Síganla, está preciosa la brocha y de verdad que es muy muy funcional. Después de que colocamos nuestro segundo color de transición vamos a poner este color, este tono, este cafecito para que sea nuestro tercer color, lo vamos a poner hacia arriba. Con una brochita punta lápiz vamos a poner hacia arriba. Ya que hicimos esta línea, volvemos con la brochita de difuminar y empezamos a barrer. Hacia arriba, hacia arriba. Y luego en forma de C. Vamos a tomar el tono más oscuro. Con la misma brocha vamos a tomar el tono. Y empezamos a hacer lo mismo. Empezamos a jalar. Y empezamos a hacer el efecto para brisas. Ya llegando a este punto de que ya difuminamos nuestros colores, con el mismo primer para ojos vamos a poner un poquito aquí para poder poner el siguiente color. Y con una brochita planita, como esta, vamos a poner, vamos a poner el primer. Le vamos a dar forma en nuestra almendra del ojo. Bueno, ya pusimos el primer o el corrector de esta manera. Y ahora vamos a seguir con el otro color. La verdad es un rosita, pero aquí en la cámara no se ve, el color es más fuerte. El rosa, es un rosa que se ve con reflejos dorados. Y la verdad no, 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 no. Con la cámara no, no, no le permite que se vean los reflejos. Pero es un rosa con reflejos dorados. Entonces vamos a empezar a colocarlo con cuidado. Elegí este maquillaje porque no muchas se pintan con colores potentes como a mí me gustan. Y entonces decidí hacerlo con este tono. Después voy a colocar este tono para que se vea un degradé de tonos aquí. Aunque meten la cámara, creo que no se ve, no se aprecia, pero en verdad este tono pinta precioso. No, a ver si ahí se lograba. En Instagram les estaré dejando la fotografía del maquillaje. Tratamos de difuminar bien este tono. Ahora nuevamente con nuestra brocha para difuminar vamos a tomar el tono café para poder borrar un poquito la línea donde termina el maquillaje. Muy bien. Ahora yo ya traigo la base puesta. Ahora lo que quería mostrarles es cómo ponerse el corrector. Este ya lo usé. Entonces voy a colocar el corrector en mi ojera. Este es un corrector con buen tono amarillo. que la verdad es bien porque me cubre muy bien la ojera. Y sellamos con un polvo. Usamos el polvo HD. Sellamos. Continuamos con el enchinado. Vamos a enchinar las pestañas bien, bien, bien pegadito. Rebeca, espero que me estés oyendo desde el nacimiento de las pestañas. No al grado de quererse zafar las pestañas, ¿verdad? Luego vamos soltando y vamos apretando las demás pestañitas para que queden en curva y no nos queden las pestañas. Seguimos con el rímel de Diamond Beauty. Este es el tono verde es de aceite de aguacate. Ay, de verdad este es excelente, excelente rímel. Ok, voy a poner una sombra esta para ponerla debajo de las pestañas inferiores. Y después voy a continuar con otro color más oscuro este y lo voy a poner solamente a la mitad. para mi lagrimal voy a estar poniendo este color para iluminar el lagrimal. Ahora vamos a continuar con el delineado. Voy a hacer un delineado un del... voy a hacer un delineado agatado. y no tan largo bien. Ahora con esta misma paleta vamos a hacer el contorno. Voy a usar este tono para hacer el contorno. Empezamos. Y ahora voy a usar como rubor. Yo creo que este tono. No importa que me digan que soy la Heidi. Como iluminador voy a estar usando esta paleta de Wet n' Wild que de verdad tiene como cuatro tonos que puedes usar. yo los voy a gustar todos. Muy bien. y ahora vamos a finalizar con el labial. El labial que elegí es este una tinta de Bisú es el tono cliché. Se me pasaba voy a usar estas pestañas de By Apple es el número 505. bueno y es así como termina nuestro maquillaje lo realicé con esta paleta de verdad si estás interesada en adquirir esta paleta la encuentras con Ulises en la tienda Harry Cosmetics en Boulevard Cuacalcón número 118 en la colonia Villa de las Flores no te vas a arrepentir es una es una paleta preciosa es una paleta preciosa que de verdad te voy a hacer algunos swatches de esta paleta para que la conozcas y veas que de verdad híjole es bien pigmentada bien bonita y muy 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 usable muy muy útil vean que bonitos colores es que de verdad como quisiera de verdad que se viera mejor los colores porque la cámara de verdad o las luces no me permiten no me permiten que se vea se aprecie lo bonita que es la paleta vayan con Ulises tiene una excelente atención tiene muchas paletas tiene de verdad tiene maquillaje para aventar o sea ustedes tienen de donde de donde escoger bueno ese ha sido el video por el día de hoy espero verlas en el siguiente video y yo soy Kareli y nos vemos la próxima vez y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.